Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Aquí me estoy secando el cabello y bueno, ya he hecho como más de la mitad pero me quería conectar un momentito con ustedes para mostrarles un poquito el proceso un poquito alto, voy a hablar altísimo ¿Cómo están ustedes? Me estoy secando el cabello, es un nuevo producto que me mandaron y lo estoy probando y qué tal, qué piensan, todavía no he terminado, obviamente también hace falta como plancharme el cabello pero mira qué largo tengo el cabello, tengo bastante volumen y bueno, adivinen cuánto tiempo he hecho esto adivinen cuánto tiempo he estado en este proceso de solamente secarme el cabello me lavé el cabello y bueno, me lo estaba secando y ahorita ya casi termino con esta parte pero después tengo que planchármelo, hacerme unos rulitos yo ni sé, ahí estoy viendo cómo están cada uno de ustedes mira, yo no tengo mucha práctica secándome el cabello pero estoy intentando y creo que no me está yendo mal creo que me está quedando súper, salud para todo el mundo que está allá en Chile, Sosua, Diego, en Costa Rica, Ali, Trujillo, desde The City of Angels mira, yo nunca me sé cuál cabello pero estoy probando un nuevo producto y quiero ver qué tal qué piensan ustedes, yo misma me he hecho todo esto y como ven no es nada fácil es como un ejercicio con el brazo y yo he estado, oh my god, tratando y tratando obviamente me lo voy pasando bastante por mi cabello porque como ven te voy demasiado qué tal ustedes, cómo están, oh my god, yo estoy sudando, estoy en bata y con el calor y todo eso obviamente me da calor, pero mira qué tal el cabello, yo creo que está quedando súper wow, me gusta, está como suave, me lo lavé, entonces está como limpio, huele rico creo que me está gustando y solamente me estoy secando el cabello, o sea, es lo único que he hecho durante todo este tiempo y no lo tengo todavía como planchado, así es que me está gustando me está gustando, mira, Rocío Primavera está preguntando cómo se llama el cepillo esto es el Shark, mira, el Shark Flex Style, Hairstyling and Drying System mira qué tal, es algo que estoy promocionando y también estoy grabando un video en mi otro teléfono para ver el proceso entero, que también lo van a poder ver en otras plataformas pero ahorita estoy haciendo como una prevista con ustedes para que ustedes puedan ver un poquito de cómo se ve, todavía, mira, tengo el cabello largo, sí, lo tengo largo, porque, o sea, ustedes nunca me lo ven así cuando lo tengo seco, cuando lo tengo así, o sea, que me lo estoy planchando, me lo estoy secando definitivamente se ve el largo de mi cabello mira, Sosma, antes estoy haciendo que es muy bien trabado, sí, me pasa también, tengo mucho volumen y cuando me aliso en mi cabello demora bastante, en serio, te lo juro, tengo casi toda la tarde haciendo esto es más difícil haciéndoselo, obviamente, a uno mismo y bueno, me cuesta porque tampoco es algo que hago frecuentemente y definitivamente, como me toca un poco para agarrar el proceso y ya más o menos hemos mejorado un poco en el principio yo ni supe, déjame apagar este momento yo ni supe cómo agarrar la brocha porque todo también tiene que ver con cómo uno agarra la brocha o el cepillo, dependiendo como ustedes le digan y bueno, fue como... ufff fue como algo así, como un reto que tuve que más o menos aprender pero está cool, de verdad me encanta, me veo usando esto frecuentemente porque me está gustando mucho el resultado demora un poco, definitivamente cuando yo quiera salir y eso tengo que hacerme el cabello como horas adelantado pero está súper cool mira, entonces el truco es como, primero trato de ir por debajo ya, déjame separar este espelito trato de ir por debajo así para agarrar bien la raíz le doy como estas vueltas otra vez, la hago varias veces la voy pasando y pasando y pasando ¿vieron? y después fue por encima acuérdense que no estoy experta simplemente estoy haciendo lo que veo que me está funcionando y lo que me ha dado resultado durante creo que estas 2, 3 horas que he estado haciendo esto y definitivamente me gusta a ver divino mira, hola Ricardo que está vindo desde Chile, muchas gracias oh my God mira, me están diciendo que la voz está atrasada díganme si me pueden escuchar mira, Aymar me está preguntando ¿por qué no dejan su cabello tal cual? o sea, al natural yo me lo lavo y así salgo yo casi nunca me lo seco casi nunca me lo plancho ustedes los que me siguen a menudo saben que yo siempre cargo el cabello o recogido o con mi cabello natural así suelto yo nunca me lo seco así es que definitivamente estoy dejando que mi cabello se me ponga más saludable y que obviamente crezca más pero yo casi nunca me lo seco ahorita estoy probando un producto nuevo que estoy promocionando y por eso lo estoy usando y también de verdad me gusta está super cool wow se ve como con bastante volumen se ve brillante me encanta mira, Xiomara Rivera está diciendo wow yo lo tengo y ni lo uso o sea, no creo que lo sea usar yo también, o sea créanme, es la primera vez que lo estoy usando y créanme que me tardé o sea, en cómo adivinar obviamente estaba liendo las instrucciones y eso pero hello o sea, casi ni pude al principio y yo me iba de repente y yo como, ay, ay, no puedo hacer esto pero después más o menos uno va como truqueándolo y jugando con él y vas como más o menos mejorando a la medida que lo vayas haciendo y definitivamente ya creo que una hora, dos horas, tres horas más tarde está un poquito mejor mira mira, Soso está diciendo que sí es la primera vez que me lo voy secando exacto exacto estoy haciendo secciones pequeñas porque como tengo el cabello bien grueso quiero agarrar cada esquina cada raíz cada punta de este cabello y por eso que también me he tardado bastante oh my god, estoy sudando para ver aquí 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 chévere, ¿verdad? wow gracias Lissé me está diciendo que hermoso cabello muchas gracias Patricia León de a poco vas a aprender a hacerlo mejor eso espero a lo mejor a la medida que se lo vaya haciendo más también ojalá lo haga más rápido porque definitivamente es un proceso largo largo mira Madeline Vasquez me está diciendo una muy buena pregunta ¿se utiliza con el cabello seco o húmedo? entonces primero son varias piezas les voy a mostrar tengo aquí varias piezas en frente de mí y esto va a ser divino cuando quiera tener el cabello ondulado definitivamente voy a hacer otro video para que los los rulos se me mantengan y esto es lo que yo usé para más o menos secármelo al principio y esto van a ser para hacer ondas que yo quiera hacer entonces definitivamente es cool porque viene con todas esas cosas y primero me lo sequé porque según las instrucciones que yo estaba leyendo debes tener el cabello 80% o sea entre 80% y 90% seco y después te lo vas pasando entonces un chin húmedo ya mi cabello no está tan húmedo por eso que tengo mi spray aquí porque me lo lavé y obviamente he estado aquí sentada demasiado tiempo y se me va secando obvio pero por eso que tengo mi spray me lo veo como mojando un poquito pero un poquito húmedo un poquito un poquito mira que marca es el cepillo es el Shark Flex Style Air Styling and Drying System mira así se llama le pueden tomar una foto entonces yo estoy sudando estoy sudando ok pero ya casi estamos terminando mira vamos a ver mira Maricha está diciendo que muchas felicidades lo hace muy bien para mi primera vez muchas gracias y para mira para que vean que no estoy mintiendo literalmente estoy abriendo la caja y todo o sea por la primera vez no he practicado antemanos ni nada de verdad fue mi primera vez y bueno aquí estamos siempre aprendiendo algo nuevo mira Millie está diciendo que quiere ver de los rulos tú sabes que yo también quiero ver qué tal esto ayuda con es un difusor definitivamente tendría que lavarme el cabello dejarme ponerme el producto y a ver difusando qué tal los rulos se ven de verdad estoy interesada definitivamente les prometo que voy a hacer un video también usando eso porque obviamente quería probar este primero pero vamos a ver qué tal queda con lo de los rulos se los prometo que lo voy a hacer un día mira aquí mira por ahí estoy viendo Israel está diciendo no gracias ah bueno que nací hombre ay Dios mío las cosas que hacen las mujeres las cosas que hacemos definitivamente los hombres lo tienen más fácil mira Dayana me está preguntando qué me hice con las cejas bueno me las acabo de hacer ayer donde Karen Pava me hice el wax me limpié alrededor por eso que están súper lindas recién hechas y bueno hoy lo único que he hecho fue me maquilló un poco y me las arreglé aquí hola hola Mirna salud para ti aquí aquí lo estoy agarrando cada esquina mira me están preguntando si quieren ver la foto del nombre otra vez ya que los voy a mostrar aquí está mira tómala en foto tómala en foto este es el Shark Plex Style Air Styling and Drying System este es el nombre mira mira Tania está diciendo que mi cabello ha crecido bastante yo sé bastante estoy tratando de mantenerlo así me tengo que cortar el cabello un chin en las puntas porque si los tengo si tengo tiempo que no me las he cortado pero definitivamente me encanta que está creciendo oh my god déjame cepillar esta parte aquí voy a mojar esta parte aquí enfrente un chin solamente para que esté un poco húmedo ok y mientras tanto lo vamos a enrollar así ok ya casi mira Marilina está haciendo ponte un protector antes de pasarse ese cepillo estás muy guapa tienes toda la razón uno se debe poner como ese aceite que uno se pone para protegerse contra el calor les admito que no me lo puse porque no tengo porque te lo juro que yo nunca me seco el cabello y bueno definitivamente si voy a estar haciendo esto bastante ahora definitivamente voy a tener que comprarlo para que me proteja el cabello ahorita es la primera vez que lo estoy haciendo entonces bueno ni modo pero para la próxima definitivamente ya lo quiero tener mira hola Jessica desde Panamá ¿cómo estás? mira ¿qué hacen ustedes las mujeres que se secan el cabello? yo ahorita estaba escuchando música entretenida porque la verdad esto es como una tarea es como una tarea mira Marta Lucía Navarro me está preguntando si tengo extensiones este es mi cabello natural créanlo o no me ha crecido bastante la única cosa es que ustedes nunca me lo ven así seco o liso muy frecuente así es que no se nota mucho el largo ok ya quiero terminar ya quiero terminar porque me estoy muriendo de calor yo sé que me puedo cambiar pero es que ahorita estoy en bata y me voy a poner ojera ponerme algo ok mira vieron esta parte aquí este es mi cabello natural el que está un poco húmedo es que lo estoy haciendo por secciones y cuando lo hago por secciones así se tarda más ok mira Jocelyn dice que ella aprende Alexa para escuchar música no definitivamente yo también hago lo mismo porque si no estaría aquí aburrida ahorita me conecté con ustedes para hablar porque ya me estaba cantando un poco de la música y bueno vamos a hacer algo diferente y vamos a mostrarle a la gente lo que estoy haciendo ay Dios mío se me cansa el brazo ya va mira Michelle me está diciendo no quiero hacerme un cambio de look en mi cabello bueno ustedes saben que había un tiempo que yo me la pasaba en el salón de belleza haciéndome cosas extensiones pintándomelo todo eso y por eso que ya tengo como casi un año desde que paré de hacerme todo esto porque de verdad estoy haciendo un proceso de que mi cabello natural que me mejore que se me ponga saludable que me crezca que me vuelva como a su estado natural y bueno eso toma tiempo no es un proceso rápido no es un proceso rápido mira mira Ana Arqui acaba de escribir el cepillo que se llama Shark Plex Style mira gracias Choquito buenas tardes para ti gracias por esos comentarios tan bonitos gracias a todo el mundo que están viendo mira ya creo que esta es la parte de adelante para ver ay me hace falta pasármelo aquí bueno tú sabes que voy a poner esta parte aquí enfrente un momento mientras que me agarro esa parte ok hola Elena que está saludando desde España me está preguntando si me voy de viaje bueno pueden creer no sé yo ahorita estaba limpiando mi cuarto y esa es la maleta que yo usé para República Dominicana y todavía no había sacado mis cosas por eso que estaba recogiendo y limpiando mi cuarto porque hoy me puse a lavar ropa vendí mi cama mira 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 en la raíz siempre es la parte más difícil para agarrar esas partes y por eso que me tardo porque trato de que me ponga lo más liso que pueda ya no me puse ya estoy ya estoy sacando la paciencia o sea estoy cansada estoy cansada estoy cansada para ver pero de verdad me encanta ese cepillo me ha hecho un muy buen trabajo mejor que el otro que yo tengo porque yo tenía otro parecido y de verdad he notado la diferencia no se me pone tan húmedo mira para ver es esta parte que quiero agarrar creo que no sé si lo tengo que hacer con la plancha vamos a dejarlo así por ahorita y vamos a hacer esta parte de adelante creo que lo voy a separar en dos secciones y terminaremos muy pronto mira mira hola hola que estás hablando desde la capital de honduras de honduras saludos muchas gracias 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 ahora ahora me está diciendo tienes que humedecer la raíz para que se vaya la onda entonces que lo tengo que mojar un poquito mira mira me están diciendo que me pase la plancha creo que es lo que voy a hacer mira están viendo ese brillo estoy sudando ok última parte también estoy grabando para TikTok creo que ya terminamos oh my god por fin para ver ok mira ok que calor entonces mira también en las instrucciones esto tiene como lo que me encanta es que tiene como varias como configuraciones esta parte de aquí es caliente y esta parte de aquí es fría y ahora me está diciendo que cuando termine tengo que poner la parte fría como para sellar el cabello entonces eso es lo que voy a hacer para ver está frío está está frío ay ya se está poniendo frío es porque estaba muy caliente desde antes mira oh my god se siente tan rico porque como estoy sudando super cool ahora esto simplemente me lo estoy cepillando rapidito como para sellar todo esto y también como estoy sudando no quiero que se me vaya a poner tan húmedo tan húmedo tan húmedo para ver está super cool divino divino mira Carmen está preguntando si es un Dyson no es un Dyson es muy parecido es muy parecido el Dyson más barato y mira me dio el mismo resultado el mismo resultado si fuera un Dyson mira he usado el cepillo todo este tiempo y no tiene nada de pelo me están preguntando si arranca el cabello y mira no estoy viendo casi nada divino divino I love it creo que ya hemos terminado con esa parte a ver qué tal me están preguntando por un antes y un después para vivir un comentario mira ahorita estoy grabando un también en otro teléfono oh my god se me acaba de partir una uña se me partió una uña y me las acabo de hacer hace una semana oh my god yo ni sé dónde se me rompó ya tengo que llamar a Fanny oh my god lo están viendo lo están viendo en vivo oh my god mira estoy escribiéndole a Fanny ya mismo hola hola Fanny mira lo que me acaba de pasar estaba secándome el cabello y se me rompió una uña oh my god estoy en vivo y estoy como frikiada me tienes que ayudar ¿cuándo puedo pasar para allá para que me los arregles oh my god mira me voy a tomar una foto para que vea oh my god tienes ya va que no sé esto me está enfocando oh my god estoy me rompió la uña oh my god mira me está diciendo que me lo arregle con una lima pero es que no va a estar en el mismo nivel voy a ver lo que me dice Fanny oh my god se me rompió la uña bueno ni mo cuando ella me responda yo iré pero ahorita vamos a continuar como si no hubiese pasado eso que cómico ok mira este es el cabello entonces ya ni me acuerdo lo que estaba diciendo estoy grabando me están preguntando por un antes y después de el cabello y bueno ahorita estoy grabando también para TikTok promocionando el producto y van a poder ver el cabello antes y después o sea todo el proceso obviamente lo tengo que evitar y todo eso para que vean pero ahí van a ver cómo se vio el cabello antes cuando estaba mojado aunque ustedes me han visto con el cabello mojado y ahorita cuando está seco entonces mira voy a grabar mira ella ya me respondió ella es rápida para ver creo que tengo que ir mañana para ver y el 9 voy a ir mañana entonces mañana mañana que locura hasta la noche hasta la noche me pasa a mí bueno ni modo entonces mira entonces estoy grabando también en TikTok este proceso y voy a mostrar el cabello cómo quedó así seco wow wow mira sí pero como las otras uñas no están cocin no me gusta así oh my god tengo que arreglármelo mira para ver divino ay mi madre creo que ahorita cuando me está haciendo las vueltas o eso choqué la uña con el cepillo y bueno me partió ahora vamos a mostrar proceso para ver ok ahora que me hago será que me hago ondas no sé hacerme ondas te lo juro es la primera que estoy usando esto vamos a ver yo ni sé cuál es la diferencia vamos a ver vamos a ver lo que hice aquí para ver porque me quiero usar rapidito para ver para ver mira mira gracias barbara mi tocayo iglesias está diciendo que divino el cepillo yo también opino lo mismo mira yo no sé cómo usar esto esto ustedes van a ver yo probando esto a la misma vez vamos a ver oh my god ya dice que esto se va a tardar demasiado también se va a tardar demasiado mira para ver entonces hay uno esto es uno es como para el lado izquierdo y uno es para el lado derecho según lo que dice aquí entonces como uno sabe cuál es el lado para ver ok este es el yo ni sé creo que este es el lado izquierdo vamos a hacer el lado izquierdo vamos a ver qué tal entonces mira ahí va este es el lado izquierdo sí vale y vamos a ver qué tal vamos a ver aquí dice hold entonces ahora me tengo que seccionar el cabello otra vez bueno me lo voy a subir todo me lo voy a peinar un momentito hacia arriba para ver qué tal menos mal que estoy en vivo con ustedes porque cada vez que yo no sé hacer algo y yo me conecto con ustedes ustedes me ayudan porque ustedes son buenísimos ok bueno no sé si agarré mucho esto será que sea mucho vamos a ver bueno voy a vamos a separarlo un poquito más a ver qué tal es que ya va para ver ¿cómo se gusta esto? ¿cómo se gusta esto? oh my god yo no sé usar esto oh mira agarra el cabello oh my god que cool y ahora cómo lo suelto oh my god ok ok déjame hacer lo mejor pero que cool agarra el cabello como es ya va ya va estoy confundida ya va ok mira que cool oh my god oh my god imagínate me está diciendo que patima casi me quedo sin pelo que asusto debes empezar desde la punta del cabello desde la punta sí ¿verdad? ya va ok porque mira tengo el rulo pero tiene que ser esta parte no está como completa ok ya va para ver ay ¿cómo es otra vez? ¿así? oh my god ya va ok ok creo que lo hicimos ¿verdad? yo no sé ok yo ni sé cuánto tiempo estoy supuesta a dejarlo oh my god ok ahora estoy como asustada yo no sé si lo estoy haciendo bien o sea estoy viendo que me estaba quedando pero ya va déjame que se me suelto este cabello déjame ya va y ya va mi gente voy a volver a hacerlo porque quiero que esto me queda perfecto ya va lo vamos a lograr oh my god ya yo me veo quedando aquí como otras cinco horas haciéndome esto ok mira oh my god lo hicimos ok tengo que arreglarme esta parte aquí también ya va lo hicimos ya va que cool casi me quemo oh my god ¿están viendo esto? ok pero díganme que como un look así imagínate que tuviera como un moño y tuviera como un pedazo de pelo así soltado oh my god mira que bonito mira me siento que primero tengo que planchar la parte de arriba yo sé pero que estaba como impaciente quería ver como se vi o sea como si iba a ver esto oh my god está super cool para ver ok me siento que si me lo plancho y después mira me están llamando después quedará mejor bueno mi gente ya veo como lo tengo que hacer definitivamente me voy a quedar como ay me voy a quedar como unas tres horas más haciendo esto pero mira Marlene está haciendo que no tengo que girarlo yo mira tienes razón solamente lo tengo que poner como detrás del cabello y el aire lo va agarrando eso me parece super cool ay dios mío y bueno mi gente no les voy a revelar todo este proceso porque van a ver cuando yo lo publique en tiktok y hago todo eso vamos a ver qué tal ya más o menos lo estoy agarrando me costó un poquito cuando me lo estaba secando así es que vamos a ver qué tal a la medida que voy practicando ay dios mío me vaya arreglando esos rulos ok muchas gracias por su ayuda lo quiero muchísimo y hasta la próxima bye bye